La verdad es que esto me pasa mucho, mucho Mientras veo un manga o veo un anime Leo un manga de fútbol y quiero ser futbolista Leo un manga de romance y quiero a la novia con... Leo un manga de terror y quiero salir a matar Eso no Veo un manga hentai y quiero... 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 Quiero ir a la iglesia A rezar Por... Mi salvación Leo un manga de furros y quiero muy, muy duramente desuscribirme de la vida Amigos, los furros son del diablo, no deberían de existir, ¿verdad que sí, Floki? Sí Y últimamente me he visto el catálogo en español latino que tiene anime de Guy Clunchy Roll y Netflix Y me dan ganas de ser actor de voz Y no sé cómo se hace Bien, al chocar con el agua fría y oscura del Pacífico Entendí varias cosas ¡No me sale! ¡No me sale! Moraleja No la hay No importa